Por los senderos, las veredas, los caminos de mi lindo Guanajuato. El jardín Manuel Doblado, aquí en la ciudad de Cuerámaro, Guanajuato. Su remanso, amigas, amigos, apenas levemente interrumpido por el tañer de las campanas del templo de San Francisco de Asís. Un mediodía muy apacible, muy hermoso, aquí en la ciudad de Cuerámaro, Jardín Doblado, Cuerámaro, Guanajuato. Ven y visita esta hermosa tierra.